Bueno, me llamo Eloy San Cerezuela, soy espagirista y estudié durante 10 años con Abú Omar Yavir, el doctor Don Manuel Villargil, que fue el que recuperó el conocimiento y la tradición espagírica del Andalus, que se practicó en la península ibérica, en el Andalus. ¿Qué es la espagiria? La espagiria es el arte de conocer el propósito de la naturaleza y es el arte de despertar el espíritu oculto de la naturaleza, vivificarlo, coagularlo, para ayudar a las criaturas a cumplir su misión. Es el nombre que Paracelso le dio a la antigua alquimia, pretende encontrar el significado profundo de la naturaleza, el alma que la anima para cumplir su propósito y es la aplicación de la alquimia o filosofía hermética para la recuperación de la salud y la elaboración de medicamentos. Este primer curso de formación presencial constará de 10 seminarios, donde será una introducción muy completa al conocimiento de esta ciencia y a su aplicación del arte de sanar. El curso online incluirá también la posibilidad de hacer una serie de prácticas, seguramente a lo largo de un fin de semana, en las cuales se incluirán desde prácticas de técnicas de sanación, procurará, si se dan las circunstancias, recogida de rocío, preparación de un agua lustral cargada del espíritus mundi y iniciación a la preparación de tinturas y extractos espagíricos. Este curso será completado con una semana de formación en laboratorio.